Que se prenda la fiesta pues Y todo el mundo aquí Hey, 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 arriba, arriba Y dicen que ella le calla, en el amor no se cae Que hay un contra del estado que anda soltera Que ella no tiene novio, ni el tiempo de espera Deja más matrimonio que contigo toca la gloria Que vacile en serio, que la hierya es historia Que mañana es misterio, hay una aventura más Que nos gustamos, nos perdemos, ya está listo más Y nos escapamos para vernos y ver si de más Que si no más tengamos, que no se nos gusta más Hay una aventura más Que nos gustamos, nos perdemos, ya está listo más Y nos escapamos para vernos y ver si de más Nos va a hacer una aventura sin disminuirse más Y es que me gusta tanto y yo mientras tanto ya me vicié Que no tienes la culpa porque sin culpa yo te doy Y se cerra ni modo, pero ni modo ya para qué Y si te deseo, te deseo, te deseo, te deseo poder Hay una aventura más Que no nos perdemos, ya está listo más Y nos escapamos para vernos y ver si de más Nos va a hacer una aventura sin disminuirse más ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¿Y dónde están las mujeres solteras? Arriba, eh, eh, arriba ¡Arriba, eh, eh! Arriba, eh, eh, arriba Arriba, eh, eh, arriba Arriba, eh, eh, arriba Y es que me gustas tanto y yo mientras tanto ya me piso No tienes la culpa porque sin culpa yo no pude Quizás es mi modo pero mi modo ya va a hacer Hay una aventura más Y nos escapamos para vernos si me pide más Vamos a hacer una aventura más Como dice, dice, dice Oye, Jessy Carrera, nuestra gestora social Muchas gracias, 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 gracias Gracias, 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 gracias